Sonó la campana y el fin de semana se deja ver vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel si Dios, puso la manzana fue para morder ay Dios, te quemo a bracerito hasta el amanecer Llegó la fiesta, va tu boquita, toda la noche, todito el día vamos a bañarnos, celorita, que mamá era esa picaíta una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita mis labios, mis dientes, bocado crudiente, rico pastel fue con tus pupilas, tu cuerpo es...